¡Suscríbete al canal! Ay, sí, probablemente evolucione hoy, si la ruleta quiere, claro, no sé por qué le he dado a la A Leon, lo he levelado un poquito sin caray, a Simon también Fenrir, ahí está, alguien más quiere evolucionar, pero no me acuerdo Ah, sí, 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 opciones para evolucionar Tanto Rosa como Godofredo, tanto Rosie como Narval y Ay, sí Cinco evoluciones tenemos hoy, y ya, pues depende de la ruleta si me quiere quitar a Ay, si es el equipo o no Evolucionará Ay, sí, o no Así que, nada, vamos a proceder a tirar las ruletas sin más dilación Here we go Ah, también lo que dije, porque me equivoqué, porque estoy viendo una serie de Rangula y Vegetta a la vez Estoy viendo hasta dónde he avanzado yo, para no hacerme spoiler, entre comillas Y lo de que, otra vez tío, no me toca nada bueno A ver los Pokémon que puedo usar y tal Y eso, me pensaba que quien había entrado hacia la liga Pokémon era Rangu, pero no, fue solo Vegetta, que me equivoqué Y ahora quiero probar una cosa, porque ya sabéis que estoy rayado con lo de la barra de experiencia que no se ve en los combates O sea, se ve, cuando estás combatiendo se ve Cinco, vale, el cinco no es Aisy Aisy creo que es el cuatro Ahora seguro que he hecho cuatro y toca el cuatro De hecho el cinco no sé quién es ¿Quién es el cinco? Angie, ¿no? Creo que es Angie Mmm Uh, uh, no me hace gracia, eh Uno No, mi Shiny No puedo usar a Shine today Jope Con lo bonito que es, mira mi Leon, que bonito ¡Ay! Eh, bueno, Lion Lion, Leon Eh, Angie, ¿vale? Así que, este episodio está lleno de evoluciones Se viene Angie Retirar del equipo En teoría, en el mismo día de hoy No sé si voy a hablar española, va a ser el mismo día de hoy Pero para los latinos tal vez sí Va a haber dos episodios Y mañana va a haber otros dos episodios Para compensar, porque no subí episodio ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes Y, entonces, pues más o menos compensaros Ya la semana que viene serán tres días Eh, a la semana Y mi Shiny retiramos del equipo Y metemos a Rosa, que tengo ya unas ganas de añadirle De que evolucione y Y cabalgar encima de ella Y, a ver, qué más, qué más Eh, Narval También está para evolucionar ¿Y quién más? ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaba? Godofredo también Bueno, ahora cuando vayan evolucionando Voy poniendo a Godofredo y demás ¿Dónde está Godofredo? No lo he visto Ah, escuchadlo Aquí está Godofredo Y Drowse Vale, estos dos Y... Pero, pues no Vale, bien Parece correcto Eh... A ver a quién pongo de primera Yo creo que con Ponad, Tokayo, está bien Hmm Tokayo Y Fenrir Y así, aquí abajo lo que van a evolucionar Lo que iba diciendo Los combates Sí se ve Eh... Como siempre Abajo en chiquitito la experiencia Pero cuando voy a poner los datos de los Pokémon No se ve Y que yo sepa Los juegos normales ¡Puro la banda! En los juegos de siempre Ha salido cuando Hay a cambiar de Pokémon Y han visto los datos Ha salido lo que le queda Paso y de neva Y no sale aquí Pero creo que dando la ley Y así se ve Así que bueno Hoy solucionaremos Ese herramiento que tengo Yo creo Y nada Procedemos a visitar Por la banda Que ya está escuchando la canción Que está guapísima Esto me spoile Un cupón chiquitito Va a buscar a su madre Seguro que De donde está El tío Fuji Creo que se llama El... El tío De la guardería Esa rana Pero ahí va Copy Ti, ti, ti Y ya decidí un nombre Para Los rivales Para siempre En plan Forever No lo sé No tengo claro Vamos a curar O sea Tengo un nombre Pero no sé si hacerlo Forever Pero bueno Yo lo diré La siguiente serie Ahí curamos A nuestro team Y he probado Lo de la táctica De meter Y sacar un Pokémon Del PC Para que se cure Y no funciona O sea Si tú vas a entrar Un Pokémon Te lo curas A todos Absolutamente todos Tanto al equipo Como al PC Pero no funciona Todo Toca yo hasta de morro ¿Por qué, tío? A ver Si yo te quiero Yo... Ah, que único Mira, mira, mira Y... Ah, es verdad Que llevo días Sin abrir el juego Porque está viciado El Fornite Pero yo te quiero Y... Ahí te queda Vale Hablamos con la gente Del centro Pokémon Hola, tío O tía Sabes que los Cubans Llevan cráneos, ¿no? La gente pagaría mucho Por una de ellos En teoría Son los cráneos De su madre Eh... Hola El Team Rocket No se anda con chiquitos Ningún trabajo Es demasiado sucio Ningún acto Demasiado ruin Si hay dinero De por medio Mmm... Hola Oye, ¿es verdad Que de canto Tiene la cabeza Lisa y suave? Es que la del mío Picha un poco ¿No? ¿Puedes irte a cambiarlo Conmigo? Sí Hago Fredo No, obviamente Pero... Cabe la posibilidad Si queráis Eh... Entrecambia... Pues te mismo Que da igual Proponer Intercambiar Aquí los tían Vale Nice Diglett Eh... Se enviará ¿Cómo se llama? No sé Se me ha olvidado ¿Cómo se llama la tía? Un hombre raro Fredo Creo que es muy bien Ahí tenemos A Diglett A Lola El problema es que Si evoluciona De un trío No podríamos Entrecambiar Pero bueno Ya lo dije Si atrapó Uno con la misma naturaleza Pues... Más o menos Se podría Pero no creo que lo cambie Me gusta tal y como está En plan Para lo que me refiero Hola Mira la madre del cubano Intentando huir del Team Rocket Pero la pobre no lo consiguió Si se la llevaron Y yo fui capaz No Y yo fui incapaz ¿No? Fue incapaz ¿No? Sí Pues muy mal La culpa es tuya Vale Eh... Voy a sacar a alguien Obviamente voy a sacar a Rosa Eh... A ver si toca yo Tiene miedo Pues no Está oscuro Tal vez sea dentro De la torre Que había un trailer De eso Eh... Rosa Para afuera ¿Qué tal Rosa? Hola Dice incolectivamente Están apareciendo fantasmas En la torre de Pokémon Yo diría que son espíritus De Pokémon Sequestrados Pero estoy en roca Pues vale Muy bien ¿Vas a hablar Con todo el mundo Del pueblo? Hola Esta es la casa De señor Fuji Es un hombre muy amable Que ocuera de los Pokémon Huérfanos y abandonados Vale No, giro Hola Giro Qué raro El señor Fuji no está aquí ¿Dónde habrá ido? Ya tú sabes ¿Dónde ha ido? Gran concurso mensual Haberido mensual No sé por qué De dibujo de la revista Nuestros amigos Pokémon Puedes encontrar el formulario En... Se han llevado Esta foto De un Starman Qué bonita De un Lapras Con rojo Mira, y Kubon Con Pikachu Kubon o Marowak Tiene pinta de Marowak Y Marowakalola Tiene pinta Más bien Pero no tiene el palo De Marowakalola Hola Este pueblo es famoso Por las tumbas de Pokémon Cuando un Pokémon Pasa mejor vida Lo llevan Lo llevan a la torre Pokémon Para rogar por su espíritu Porque su espíritu Hay eterno descanso Vale Una mujer Con una Angie Odio esos tipejos De... El ello pendejo Tío, qué me pasa Del Team Rocket La pobre madre de Kubon Intentó escavar Desde su garra No lo consiguió Se la llevaron Y desde entonces Ya no la he vuelto a ver Muy mal Porque dale ayuda A la madre de Kubon Siguiente casa Uf, odio quitarle tanto Encargar las cosas Tío Cuando quieras Cambiarle el moto A sus Pokémon Ten en cuenta Sus sentimientos Sentimientos A ti me te gustaría Que te pusieran Un nombre ridículo ¿Verdad que no? Ya, a ver Está pobre Drowsy ¿No? Que lo hemos llamado Drowsy Hola Mito Ah, cómo me relaja El aroma del incienso Se pone con el incienso Siempre Tío, para ya Estoy tontísima Estoy buscando ajedos Que potencien las características De los Pokémon en combate Concretamente Atacar X ¿Sabes qué? ¿Verdad que? ¿Dónde puedo encontrarlo? Pues ese tío de las gafas Te los vende ¿Ya has encontrado Algún que otro revivir? Con ellos Puedes hacer que Un Pokémon de evitado Se recupere Y eso no tiene precio Sí Sí tiene precio Creo que vale 500 ¿No? Si cometes junto A un entrenador de apoyo Podrías enfrentarte A un oponente De dos Pokémon Con dos Pokémon Que diga Esto es una ventaja Ya lo sé Hola ¿Desde cuándo tengo Tanto dinero? No sé Oh, de esto Tengo un puñado De hecho voy a comprar Un petición especial Por tener 5 Básicamente Mira, tengo 6 5, 5 Pin, 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 pin ¿De qué tengo 3? Ah, súper reparante Pero me da un poco igual Revivir me llevo uno Pero me da igual Los objetos curativos 71 Voy a comprar De esto un puñado 18 Vaya por Dios Ah, compro los 18 Me da igual por dos Que no me den otro Anorbal De Anorbal Tengo más de 50 Eh Poca broma con eso Venga, vámonos Mira, ya digo No estoy grabando De hecho voy a mirar Vale, vale, vale Me parece Cor Ah Vale, vale Bien Porque no veía Las ondas de grabación Vale Eh, vámonos Y me gustaría Atarbar Pokémon Oh, no hay combate ahí Así que ahí evolucionará Todo Si la ruleta quiere ¿Crees en los fantasmas? Un poquito De verdad O ir para creer Voy a decir que no Ja, ja, ja Yo tampoco Esa mano blanca Sobre todo Me debe ser fruto de mi imaginación Maldita Eh ¿Le gustan las flores? Meow Digo rosa Se están falteando las flores Muy bien Hola En el truco Qué bueno se debe hacer ruido Que no lo sabías Sí lo sabía En las tumbas Mejor no hacer ruido Qué guapo También has venido A prestar Tus respetos Te gusta ver jóvenes Tan considerados No sé What the people, ¿no? ¿Qué? Ay, Mikkel Fairey No pasa un día Que no me acuerdo de él Oiga Mikkel Fairey Puede ser macho Y solo de pensarlo Ya se me escapan las lágrimas Pobrecito Hola, Rikura ¿Ves a la torre Porque van a visitar Algún amiguito? Ay, pero Qué niña más buena Estoy segura De que tus poquenos Se ponían muy contentos Si te pones Este conjuntito Oh ¡Me busco un junto! Vamos a mirar Nos cambiamos aquí Delante de todo Venga Cambiamos el look A Tocayo Borra formal Muy bien Uy, calcita formal Que no se le ve Se le ve más a Pikachu Cambiar a la Mary Formal Formal Olé Parezco una colegiala En verdad En este conjunto Parezco un poco colegiala Bueno, quitando Los shorts Ahora Vale Calzado Esto para cuando Vayamos a un gimnasio Bolsa formal Claro, verámos Cómo es Y ya está Bueno Tampoco le verán cosas Pero está guapo Gloruliste mi corazón ¿Por qué tuviste Que dejarme? Ay Mi Battlefree También me dejó La torre Pokémon Fue elegida En memoria De los Pokémon Que ya no están En este mundo Si el surfiste Percibo la presencia Del arma En plena En pena En las plantas superiores Vale Pues ya está Vámonos para arriba Esta nueva ruta Recordad Vamos a atrapar Un garlic Bien suculento Hay combate Contra El rival Y no me hace Ninguna gracia La verdad Una Pokéball Y hay una Otra tía Una Sayaka O una Erina Como la que le llama Que se parece a las dos Sobre todo Erina Está en combate No sé No hemos sido capaces De identificar Espectros errantes Tal vez si tuviéramos Un visor Sílf Podríamos detectarlos Vale Combate contra el rival Va a empezar Con No voy a empezar Con Tokayo Porque va a empezar Con Piyoto Así que Nada Adelante Uy Tenía que haber Sacado a Warthurtle No sé Ah María ¿Qué haces tú por aquí? No me digas Que uno de tus Pokémon No es el caso ¿No? Uf Menos mal Será mejor que compruebes Si están en forma Por si las moscas Madre mía Cuidado Con el rival Que encima tiene un Pikachu También A ver El Teorea Tokayo Debe fundirse Lo atado Ahí está Saca a su Piyoto Con el Yorchio Voltaje No debería De pasar nada O Yorchio Parálisis Como se diga Ay la ropilla Vale Yorchio Parálisis Para tu body Ni era el 27 No estamos tan diferenciados Y encima lo aguanta Bueno Como Ah bueno claro Es que lo paraliza Si o si Tampoco debes de sorprenderme Vale Ataca arena No pasa nada Ataca rápido No tengo No tengo mordisco Voy a hacer un mordisco A ver si Hiperpoción Que bitch Que triste Pero que cheto Yo no tengo de eso todavía Más te vale Que me hagas 5 Cuando te vienzas Hombre Venga no falles Toca yo De mi corazón Bien Perfecto Ataca por fly Lo que mejor dicho Es picheto Dios Tengo una gana De visionar más pokemon Dios Ya lo dije En el episodio anterior Ay si quiere aprender Giro fuego Más por ataque físico Tiene un ataque especial Y naturaleza buena La tiene en ataque físico Vale por dios No Qué gruñido Qué gruñido Tampoco A la gran cosa Sabes Y ahora Evolucionar Y Narvan También Que lo dejé a todo A puntico Menos a rusa Raichu Vamos a sacar A Fenrir Ah Vamos a probar eso Descripción Pues no sé De la experiencia Es que no se ve Y alguno dirá ¿Por qué quieres Saber Cuanto le falta Para ser de nivel? Pues porque Estamos en un bloque Y me gustaría saber Cuanto le falta Para ser de nivel Para sacar a un pokemon U otro Entonces Imaginaos que Porque la más fuerte del líder Está en nivel 29 Y a este le queda Muy poco para ser En nivel 29 Pues no lo sacaría Pero bueno Eh A Pikachu Va a sacar ¿No? Quería hacer Defensa especial Es que no tiene Mucha defensa especial Mejor me quedo Con Tokayo Aunque tenga La precisión Bajada Yo creo que Es lo mejor No Pikachu No Raichu Encima A ver ¿Cómo tiene un Raichu? A ver Si es su Pikachu Si es Pikachu Se supone que no puede evolucionar ¿Por qué? O sea El flaren vestida La voy a hacer Y así le quemo Puño trueno Vale No me quita demasiado Y paraliza Tío Vale No falla Vale Le quema Vale Así que de otra flaren vestida Oh Se ha quitado Ay La primera vez que pasa eso Qué bonito Esto me encantaba El Pokémon Ultra Sol Ultra Luna Sol y Luna Vale Qué tanque está hecho Nuestro Tokayo Tío Normal Porque está hipervitaminado Normal Vale La quemadura le mata Vale Se queda a punto Mordisco Y si fallamos No pasa nada Porque ya de la quemadura En sí se muere Sigue siendo más rápido Vale Me queda de vida No problem Supongo que me curará Si no Pues voy ahora A ver más otro Pokémon Rápido Y curamos Vamos ahí Un Fire Pum 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 Fenrir Sube a nivel 29 Y Rosa no sube todavía Gloom Vale Ahí ya se sacamos A Simon Incluso podemos sacar Ahí sí Pero no me fío Porque un Charamandas Todavía Tío Es que está como huyendo El Ibi No me gusta No sé Es como que Andate con miedo Ahí está Gloom Te imaginas que Llega a salir algún Shiny Me ha flipado con los Shiny Ataqueada Tomas por Fly Ole Vale, bien Son nifros Oh, los fallos Bien Porque épica nadie No sé La vida Me da alergia Estar En la torre esta Cementerio ¿Cómo te las gastas? 2.400 Ah, bueno No está mal 2.000 perpociones Ay, sí Está evolucionando Bueno, pretende evolucionar Ya depende de la ruleta Si evoluciona o no Ok Espoilado De qué color es Sí, qué color es No Vaya por Dios Parece que Hoy es el día De los Spodiers Mmm Oh Yes Ahí sí Evoluciona Voy a recargar la ruleta Porque ahora Ahora falta Para Narval También Y Garrometa No lo he aprendido Todavía Que lo han cambiado Muy mal A ver si aprende algo Bueno Narval Evoluciona O revoluciona Otra vez me espoilado De los colores Tío ¿Por qué miro? ¿Para qué miro? Bueno, ya se Oh No, no sé si se me ha olvidado O no Creo que es que no 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 me deja Narval Lo siento Not today Oh Not right now Eh Que luego sí La cachis Me ha distraído Combatiendo Y he perdido Hasta De vista Al cubo ¿Sabes Este que Montear ¿Verdad? El que lleva Un casco Huesudo Un casco Pelotudo Tenía pinta De estar buscando Algo ¿Qué será? Me pregunto Si habrá Subido Alguna Otra planta Está claro Que sí Vale Eh Vamos a quitar A Aishi Y vamos a poner En su lugar A Gotofredo Ahí está Maravilloso Venga Rosa ¿Qué te quedas Para evolucionar A ti? Vale Alegre a los Cotro costado Cúrame Tenía pinta De estar buscando Algo ¿Qué será? Me pregunto Si habrá subido Otra planta No me cura Maldito Pues no sé Voy a cambiar A Fenrir Mientras ¿No? Yo creo que Nos vayamos A morir Sin Con tocar Ya mitad de vida ¿No? No sé O sí Hace mucho Que no perdamos Una vida Hasta que X ¿Qué quieres Tocayo? Parece que Tocayo Quiere tocar El pelo de Copi Tocayo ¿Qué gustos tiene? Humanofilia No Está Leti ahí Bueno Ahora combatimos Contra ella Oh Cinemática Oye Cubón Cállate Deja en paz Se va corriendo ¿Dónde está? ¿Dónde se habrá metido? No sé leer Hostia ¿Qué es? Colocado Que este ¿Pero qué? Un Un fantasma Venga Venga La todas Por culo Cobarde Fuera Fuera Mamá Mamá Y se va Mamá Ahora Cubón se me ha echado Un poco triste Ahora está la copia Ah Aquí estamos Hostia A ver Fuera Fuera ¿Me ha echado Fuera? Oh Pues mira ¿Quién quiere un guardavida Teniendo esto? Vamos a curar Vale Ya está súper Guapa La música de aquí Luego de la ruta A la izquierda Vamos a atrapar Pokémon también Curemos Con esta ropa formal Vale Buenos segundos Pues supongo Que haremos Media torre O no sé Cuando va a durar El episodio Tampoco Lo quiero hacer De media hora Para poder subir A las dos Pero bueno Ya veré Depende Hoy me gustaría Evolucionar Todos los Pokémon O sea No me O sea Me gustaría Acabar el episodio Evolucionarlos todos Para Por si en el siguiente Me quitan Algún otro Pokémon Pues que no sea uno Que tenga pendiente De evolucionar Todavía Y la música De la torre Ya que está súper guapa Vale Hay que evitar A los Ghost Y cuando tengamos El skill Ese cope Como se llame Vale Vamos a combatir Contra esta mujer Eh Venga Brrr Con los miedos Que pinto Como encargada De la torre Pokémon Esto ¿Quieres echar un combate? Eso es muy fuerte Vale Vamos allá Treviendo Marta me desafía Yo Hostia Me ha venido Perfecto Fenrir Le revienta De hecho Va a ser curioso Porque Fenrir Me pidió que le pasara A este A Fenrir Cuando acabara la serie Y voy a grabar el video Ok No se vio intercambio No me haga retroceder Por favor Vale Bien Revientale Aquí le robustas Así que Uh Cuidado eh Se me está en el 28 Tío Vale Pero solo tiene un Pokémon No más Brutico Mira con Uff La retracción Vale No Tío En serio Evita el ataque No pasa nada No pasa nada Avalancha Incluso Narval A ver Los datos de Narval Tiene de defensa 58 Este tiene 45 Es que Narval Le revienta Con una demolición O con una escaldar Es que tiene mucha defensa Y mucho ataque Este Pokémon Por lo que va mal Es lo especial Se ve muy grande ¿No? Bueno Así la ha quitado Bueno Demolición En teoría No debería de Fallar Avalancha Es que es un chupo rápido Ah Y Narval No Vale Vale Bien Lo de que se encuentra Entre la espada Y la pared Es como que Tengo mucha Amistad Con Fenrir Eso está bien Entre otra Marta ha perdido Tu fuerza Me hace temblar Qué carapón En plan De Pache por Dios Que me ha dado de premio Me ha venido bien Para despejar la mente Toma esos objetos Que encontré por ahí Caramelos Y vi bien Ahora se los doy a IV Tengo un montón De caramelos Guardaditos En mitad de caramelos Para cuando Me haga falta Dele un empujito A mi equipo Vale Yo también Pokémon no Bolsa Estarro de caramelo Caramelos Ipi 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 ¿Dónde está? Vale Usar Con tu callo Es más fuerte Tu callo Lo Me lo gasto todo Estamos los loques O sea que No vale la pena Guardar Ah Caramelos Ni dura Ni hembra Tengo también Y Yodut Tampoco importa mucho Y Mr. Mine Y ratata Y ya está Todos salimos Y Voy a por un ghost Creo que es la forma Más rápida de salir Venga Mándame para afuera Y no voy a ir Con los otros dos Súper tocados Vale Me da mica Durás 40 minutos Con lo que estamos tardando Uy Me pica todo tío Y sobre todo Me deje a esta ciudad Es que así Entrar en la torre Y picarme Todo Uy Se me cae Hasta el auricular Dios mío Ay Todas las Pocas Vaya por dios A ver Se evolucionan ya tío Sobre todo Rosa Tío Mira cuánto le queda Para evolucionar Rosa ¿Qué te queda Hija mía? Poquito Vale Bien Si no evolucionan Le doy un caramelo raro Tío Que creo que no hay Ya un versión Aquí también hay que tener cuidado Porque el siguiente gimnasio En el poco más fuerte Creo que está el 34 Y tampoco sé Cuánto queda Para ello Para enfrentarnos A la líder Uy Casi me iba afuera Sin querer También hay que estar atento A la cola de Evie Si os dais cuenta En algún momento Que se mueva la cola Me lo ha decido O sea Tampoco es que Estéis atentos Ahí todo el rato Porque hasta Yo me despisto Vale Vamos a combatir Contra todo el mundo Fuera de mi Camino No me ha dado tiempo a leer ¡Eh! ¿De dónde lleva Sin grabar esto? Por lo menos un minuto Madre mía Esta empanada Esa es esta Papita Yo no sé Cómo se llamaba La verdad Venga, Fenrir Que no me he enterado Estaba tan metida en el juego Que no me he enterado Pero bueno Tampoco es una novedad Que se me haya olvidado Oye No debería A ver Que es tipo veneno Oye Ha hecho un crítico Vale Ya decía yo Pues hazle otro Mira Como haga mismo destino Me rayo Ole Pues tanto cheto ¿Eh? Y eso que es tipo veneno Este men Codofredo Suben en el 30 Perfecto Gasly Vale Cambio a Tocayo Que tiene Mordisco Y está a menos nivel Así que Voy a ponerlo de primeras Para que suban De nivel Y es que para esta torre Lo mejor es Tocayo Y cualquier Pokémon Que tenga algún ataque Tipo siniestro Como Rathakeet Por ejemplo Lo puedo poner perfectamente A Roddy Mordisco Que tiene Titurar Y encima es tipo normal Así que no pueden hacerle Ataca Tipo fantasma Ahí se gira Ahí en plan Ahí está Bien Patricia Mil Hostia Me voy a forrar aquí Venga Ah Godofredo Bueno Godocero no Ruleta Chan ¿Podrá evolucionar Godofredo? ¿Sí o no? Pica la nariz Que silencio Más incómodo No tío Que puff Lo siento Godofredo Tío Es que la ruleta Se ha puesto cabezona Vale Cambiamos A Fendil Porto Callico Y a ver si producir Una rosa también Y pillamos La Pokéball Taca What What the fuck What the fuck Nica Kari Pero tío ¿Por qué? La cara que tiene Ahí implomada Te mato Hola Tocayo Con tu ropa formal Y tu moldejo Que le vas a reventar La vida Golpe abajo Vaya Pero no me quita nada Encima soy un crítico Que está hipervectaminado Este I La nariz tío Debajo la nariz De un payaso Cuando acabe el episodio Uy Pero que he hecho Mil otra vez No me dan super ball Pero bueno Algo es algo Super poción Bien Pero por qué Copi tiene Hiper pociones Ya tío Yo Oh Aquí hay un pokémon Cuidado con los cost Va expresamente Por mí Eh Desapareció Quiero ir a por esa pokémon Combatao Vaya Un biocombata igualmente Ya sabéis que a mí me gusta Combatir contra todo el mundo Y este Pues toca el episodio De combate Hay otras veces Pues que combato Fuera cámara Como en la cueva esa Pero bueno Esta vez En verdad da un poco Por culo Porque con un mordisco Ya les venzo Pero bueno Tampoco es que tardamos Tanto En hacer los combates Así que tampoco No sé Creo que no da tanto Por culo Otra vez No me hace nada Y seguimos Avanzando En la torre No sé si en el piso de arriba Es donde ya está la plataforma Esa mágica Que me cura A los pokémon Dios Me pica un montón Tío No sé Estoy salvada ¿De qué estás salvada? ¿Qué habla? Despertar Es despertar De De fantasmas ¡Uy! ¡Uy! El móvil Tú 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 Para arriba Bueno En el siguiente piso Vale Pokéball Una cuerda oída Que prácticamente No me hace falta Pero bueno Se agradece Olé Me la he comido entera No Fantasma Me da ahí Demasiado Ghost O sea Esto puede dar Bastante por culo Si no tengo Extremado Cuidado Paula Gasly Vamos a ir No sé si Rosa tiene algún ataque En plan mordisco Creo que sí ¿No? Que podría sacar a Rosa Perfectamente Ahora Cuando toca y suba Nivel 29 Bueno Ahora Cuando acaba el combate Mira los datos de Rosa Y si Resulta que sí Tiene mordisco Pues Cuando toca y suba El 29 La cambio Por Rosas Gasly Vale No O sea Sigo luchando Todo el rato a la A Voy preparando la Ruleta Mordisco Golpe bajo otra vez Me da igual Se ha chetado Este tío Como si me lo toca yo Tenemos complicaciones Por un muy buen equipo Que tenga Porque Este tío Está guantando Vale Sube nivel El 29 Apende algo O no En verdad es que me da igual Porque tiene tan buena Ataca Que no voy a quitar ninguno Ay, ay, ay ¿Dónde me Se me ha metido Fantasma? Vale Ahí está Anda Rosa Quiere evolucionar Ruleta Dime que sí Que me has dicho Que no Por favor Siempre que he dicho eso Me dice que no Después Espero que no Por favor Sí Gracias Evoluciona Rosa Y ya podemos subir En rosa No sé si nos dejará Aquí dentro De hecho aquí dentro Ahí montado en rosa Sería un poco Complicado con la un cop Pero guay Qué guay Qué guay Anda, tu rosa Se la va a pensar Anda, no Enhorabuena Aprendes algo La gema Que tiene en la frente Brilla por sí misma La cabina Con elegancia regia A ver Rapidez Va por físico Así que no No, va por físico Este poco Ah, va por igual Sí, tiene Vale, pero prefiero Cuchillada Vamos por la rosa De primera No Con salva un movimiento Capaz está interesante Pero no Vale No se me ha puesto La primera Normal Vale Rosa, rosa Rosa Vente para acá Solo falta Godofredo Y Narval Venga Nuestro primer combate Con rosa Evolucionada Y ahora Cuando el coche Se nos pille La probamos Corramos un poquillo Por la ciudad Con rosita Y ya está Y así no hace falta Estar con el arca No hay Que se quita Y pom Es que no vale Para el bloque Qué bonito Vale Rosa Mordisco Buah Perfecto Para lo poco Que no va a servir Rosa Bueno, aparte Para correr Por ahí Por el campo Haunter Seguimos Y parece Rosa también Como es rápida No me he fijado En su dato Ahora me fijaré Otra Bueno, golpe bajo Obviamente siempre va a ser Más rápido Pero Un poco más rápido Además de hecho Cuando corre No sé si es más rápido Que Que arcanen O si tienen la misma velocidad No tengo ni idea Obviamente golpe bajo Le quita más Porque no está ahí Pero está ahí Minado Como Tokayo Esto ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? Tío Se produjeron Otros dos Ya, tío Quiero subirlos de nivel Vale La Pokéball O otro combate Pues acuas A lágrimas Que se derrama No he leído Lo último Lágrimas que No sé qué He leído Lorena Me desafía Haunter Me usará golpe bajo Supongo que es que No tiene otra cosa Para hacerme daño Me parece No tiene ningún ataque Tipo veneno Así que Bueno Aguantar Mordisco No es difícil Si encargas Canca trape Que tampoco es igual Pero si Canca trape Ah, bueno Si no tiene habilidad De estos Pokémon No le voy a matar ahora Con Mordisco Así que ya tengo Una razón Para salir Mordisco Tal vez lo mate Ahora No sé Sí Vale Justico se ha quedado Ahí está Nadie sube Ni me Eh Ha ganado mil Vale Pillar a Pokémon Cura total Ha venido perfecto Pero bueno Vamos a por un Ghost Nos vamos para afuera Curamos No, lo curamos Ahora salimos Vale Y ahora tendremos A Rosa Ahí está Ahí está Tío Ah Eh Hostia Hemos venido Hemos venido especialmente Apolo Lavanda Siguiendo las órdenes Del jefe Pero no hay rastro El viejo Fuji El único sitio Donde lo hemos mirado Es lo más alto De la torre Pokémon ¿No? Sí Un amigo Que justo se llama a Leon En los juegos No sé por qué Y me confundo Con ellos dos Bueno Sí Pero no podemos llegar Por culpa de Fantasma Ese que nos cortó el paso Cubón Qué pena que le hayan puesto Bada mía Bueno No habremos encontrado al viejo Pero al menos tenemos Este cubón ¿Qué tal si no lo llevamos A la guarida? Buen idea Vamos a la sala de juegos De roquete A la ciudad de Azul No Sí bonito Ahí es donde está tu mamá En ciudad de Azul ¿Verdad que sí? No Es mentira No ¿Cómo salen de la madre? Decido ¿Qué has dicho? Hay que ir a por él Hostia Ay, ay, ay No puede ser Qué horror Yo paso el tema ¡Dios! Qué guapo Mira, mira Primer plan ¡Rosa! ¿Qué te pasa? ¿Estás cansado? Porque estás quemada, ¿no? A veces que a Rosa Le duelen las quemaduras Ay, no pasa nada Vamos a hacer el Pokémon Bonita No te arrañes Qué guay Solo falta tener una Snorla O un Rivedrago De hecho No sé si Rivedrago Queda repetir Siendo una Snorla Ahí está Ah, también Si Siago no me comenta Ni en este En todo el fin de semana Si no me comenta Siago Lo más probable es que Que el mote del Macha Se lo cambie a Fronel Ya que Fronel está súper activo Yo creo que Machan Puede ser un poco como titular La verdad Porque parece que está Parece que si está Machan De hecho Parece que va encima De sus brazos Ah, hola Ya está Feli Rosa Está descansando Plácidamente Muy bien Bueno No, vamos a ir para afuera Junto con Rosa Y mis picaras de nariz Vamos a dejar el episodio de hoy Así Así Le dejamos Qué bonito ¿Qué te pasa? Mira de un lado a otro Muy bien Lo dejamos por aquí Espero que les guste mucho Este episodio Ya hemos empezado el tema De Pobló a la Banda Y yo creo que ya en el siguiente episodio Lo acabamos E iremos a por el Team Rocket Y en teoría Va a haber una animación Toss Guapa en el siguiente episodio No me he spoileado mucho De hecho Se lo he visto en una miniatura Así que Basta Basta Chidori Así que Nada No me enrolla más Mañana evolucionamos Tanto a Godofredo De hecho Espérate Voy a cambiar el equipo Para que no me puedan quitar Ni a Godofredo Ni en Arbal Voy a cambiar ahora Voy a poner a Roddick Si me quitan a alguien Pues que me quiten a otros dos Me da igual Ponemos a Hero Vale Así la ruleta No Añadir al equipo Así la ruleta Aquí estaba que editar yo Un poco más La ruleta no me lo quitan O sea No me quitan a los dos Porque como que quiero evolucionar Y ya pues me los pondré después De que gira ruleta Y todo el rollo Así que Así es algo Electric y Ñuela En fin Pues espero que les haya gustado Pueden dejarle un like Si ha sido así Compártelo Para que llegue A mucha más gente Suscríbete a la campanita Para no perder ningún vídeo Del canal Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Que si todo sale bien Será dentro de Un par de horas Y también subiré Programas de radio Que grabé allá Y pues ya Hoy va a ser un día completico En fin Hasta la próxima Un par de horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!